Hoy vamos a hablar sobre educación y manejo de perros que viven en un apartamento o en un piso, como decimos aquí en España, y que tienen problemas de agresividad o de reactividad. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. Pero la primera cosa que tienes que tener súper en cuenta antes de empezar a redireccionar o a modificar el problema de comportamiento es que de base estáis haciendo las cosas bien. Si tienes a tu perro viviendo en un departamento o viviendo en un piso, tienes que ser muy bueno adecuando su ejercicio físico y su estimulación cognitiva a sus necesidades. Por ejemplo, no es lo mismo las necesidades que tiene un pastor alemán de trabajo que las necesidades que tiene un labrador. Así que esto es algo muy importante y probablemente es algo que es más importante incluso que el tamaño. No te voy a hablar mucho más de todo esto. Si te interesa más de este tema, mírate el vídeo que subí el viernes pasado, el vídeo anterior, porque hablamos en profundidad de todo esto. Y volviendo al tamaño del perro, pues es que más que el tamaño del perro, lo que te tienes que fijar es en el nivel de energía que tiene. Si tiene un altísimo nivel de energía, un nivel de energía medio o un bajo nivel de energía. Esto va a ser más significativo a la hora de podernos mantener equilibrados. Decirte que hay diferentes tipos de agresividad, que en este vídeo nos vamos a centrar en la agresividad de perros hacia otros perros o incluso de perros hacia personas, pero no de perros que muestran agresividad hacia miembros de la familia. Esto sería opción para otro vídeo, sería tema para otro vídeo. Si quieres que haga un vídeo hablando o explicándote cómo puedes mejorar la situación, si es que tu perro muestra reactividad o agresión hacia algún miembro de tu familia o hacia ti mismo, déjamelo abajo en los comentarios y lo voy a tener en cuenta. Recalcarte algo que es la importancia del estado emocional de tu perro antes de la salida. Esto es súper importante. Fíjate, si tu perro ya sale a la calle súper nervioso, va a ser mucho más fácil que cuando encuentre esos estímulos discriminativos, esos disparadores que le hacen reaccionar, ya esté más predispuesto a reaccionar. Entonces, es muy importante ya cómo sale de dentro de casa y ese transcurso que tú tienes que hacer, ese tránsito hasta llegar a la calle. Este sentido es algo muy frecuente que si vives en un bloque de edificios, si vives en el quinto piso, en el sexto piso, te encuentres con perros por el camino, te encuentres con personas y eso haga que tu perro salga muy nervioso a la calle. Entonces, fíjate que vamos mal ya, ¿no? Vamos mal. Incluso vamos peor si ya en casa, arriba, tu perro ya está nervioso porque ha visto la correa y tiene asociado que va a salir, o sea, el hecho de salir, el hecho de que tú coges la correa lo tiene asociado a excitación o incluso a problemas, ¿no? Ya el estado emocional dentro de casa es malo. Si encima te encruzas una persona que le hace reaccionar, un perro que le hace reaccionar en el ascensor, en la escalera, donde sea, pues vamos mucho peor todavía, ¿no? Y, bueno, esto es algo que yo siempre me he preguntado, ¿cómo puedo mejorar los procesos para ayudar a mis alumnos, no? A que puedan salir de casa tranquilos. Y es uno de los motivos por los que, habían varios, pero por los que viajé hace unas semanas a Nueva York y estuve allí, pues, varias semanas entrenando con diferentes consultores, con diferentes especialistas en comportamiento. Y me interesaba mucho el tema de Manhattan porque siempre me he preguntado cómo lo hace un perro que vive en el piso número 70 de un rascacielos, cómo es la odisea hasta llegar a la calle, ¿no? La verdad es que no hay grandes milagros, no hay grandes milagros, pero te voy a explicar un poco en qué basan los entrenadores que he conocido allá. Son entrenadores de primerísimo nivel mundial, estuve con varios de ellos y viendo cómo lo hacían. Y al final se reduce todo un poco a lo mismo, ¿no? La base que tenemos que tener muy en cuenta, a menor distancia hay mayor tensión y que a mayor tiempo de exposición al estímulo discriminativo o al disparador hay también mayor tensión. Entonces, claro, serán las dos variables más incómodas para el perro de golpe cuando está, por ejemplo, en el ascensor de un rascacielos con estímulos discriminativos que le hacen reaccionar. Por ejemplo, mi perro tiene miedo a las personas y reacciona y a los perros también, por ejemplo, sería lo peor. Estoy con él en el ascensor, en la planta número 70, y tengo que bajar hasta la número 0 y me van entrando personas y algunos perros dentro de ese mismo ascensor. Entonces, eso es lo peor que puede suceder, ¿no? Sobre todo para fases iniciales. Entonces, ¿cómo lo hacen ellos? Pues entrenan muchísimo el control de impulsos, juegan muchísimo con el tema de las distancias. Esto quiere decir que si en algún momento se van a cruzar por el pasillo con una persona y el perro reactivo hacia las personas, se dan media vuelta y se van, esperan a que la persona pase. Si tienen posibilidad de coger un ascensor de servicio, cogen un ascensor de servicio para tener menos posibilidades de que entre una persona o un perro que entre en el mismo ascensor. Se centran muchísimo en el tema de controlar los impulsos, implementan el protocolo de relajación a rajatabla. De hecho, es una de las cosas de las técnicas que he traído aquí a España para implementar. Bueno, quizá en España hay gente que lo está trabajando. Yo no conozco a nadie. Probablemente haya alguien. Quería decir que he traído aquí a mi sistema de entreno, lo he incorporado. Se usa muchísimo ahí y tiene unos beneficios espectaculares. De hecho, hice un vídeo hace un par de semanitas y tuvo muchísima audiencia ese vídeo. Nos pusimos en 50.000 visitas a las dos semanas porque realmente es un tema que interesa muchísimo y eso me ha motivado a hacer el curso completo. ¿Cómo puedes utilizar el protocolo paso a paso, bien explicado, extendido, con muchos ejemplos prácticos y demás? Pues bueno, es uno de los ejercicios que hace mucho el protocolo de relajación como estrategia de afrontamiento. Pero, por supuesto, hay más estrategias que utilizan, aprenden a utilizar el contracondicionamiento. Al final, también hablé de esto en un vídeo hace poco, contracondicionan al perro. Te digo herramientas que se utilizan, ¿vale? Algunas serán más efectivas para tu perro, otras menos, pero al final contracondicionar es reforzar la conducta deseada cuando aparece el discriminativo antes de que aparezca la respuesta que no deseamos por parte de nuestro perro. O sea que cuando está en el ascensor, si entra una persona antes de que ladre, yo le doy un premio antes de que ladre. No seáis cabezotas, no me digáis, pero es que entonces mi perro empieza a ladrar y le doy premios y estoy reforzando que ladre. No, escucha el vídeo, por favor. Antes de que ladre le das el premio, no después. Si está ladrando y le das premios, vas a reforzar el ladrido. Lo digo esto porque en el vídeo que hice del contracondicionamiento salieron bastantes personas diciéndome esto, ¿no? Y es porque no habían entendido bien el vídeo. Bueno, venga, seguimos. Tenemos bloqueos con el cuerpo, también hacen muchos bloqueos con el cuerpo para bloquear la visión del perro, ¿vale? Si es reactivo por visión para bloquear de alguna manera. Incluso he llegado a ver tutores que bloquean la visión del perro con un paraguas, entendiendo un paraguas dentro del ascensor, ¿vale? Son cosas un poco extremas, pero bueno, simplemente te las quería comentar. Y como base previa a todo esto, por supuesto, hay una muy buena formación por parte del guía, por parte de la persona que lleva al perro. Y una parte también importante es la adquisición de todas estas competencias que te he hablado un poquito a lo largo del vídeo por parte del perro, ¿no? De desarrollar esa capacidad de no reacción, de inhibir sus impulsos en la medida de lo posible, ¿no? De desconectar de esos estímulos que le van a hacer reaccionar, que le incomodan. Y sobre todo, muy buen manejo por parte del guía también a través de la correa. Esto es algo súper importante, hemos hablado en bastantes vídeos del canal sobre el manejo de correa, así que serían como las habilidades básicas que tiene que tener el guía, ¿eh? Entender muy bien cómo bloquear a su perro, tanto de manera física a través del manejo de la correa, como para que mantenga una posición estática, como los bloqueos con el cuerpo o con algún tipo de elemento para que el perro no mire. A veces también se puede llegar a utilizar, o incluso nosotros aquí en España lo hacemos, la Calming Cup, que es una capucha que se le pone al perro para que vea poco, casi no ve. Y esto reduce mucho la reacción cuando los perros reaccionan de manera visual. Por supuesto, todo esto son técnicas que no hay que aplicarlas aleatoriamente. Por ejemplo, a Calming Cup le puede ir mal a un perro que tiene miedo y se siente todavía más inseguro, pero a otro perro, por ejemplo, que es más seguro de sí mismo le puede ir súper bien, bloquearle la visión temporalmente, mientras bajan el ascensor, por ejemplo. Por ejemplo, simplemente quería hablarte de algunas herramientas que con criterio y sabiendo lo que haces puedes utilizar con tu perro. Y bueno, si tiene sentido para ti todo lo que te he estado explicando y quieres profundizar más, quieres que te ayude a educar a tu perro, a solucionar algún tipo de problema como la reactividad o como la agresividad o cualquier cosa, te dejo por aquí arriba el sitio, el link a mi sitio web para que puedas entrar en mis programas de entreno, mi programa de entreno online. También te lo dejo abajo en la descripción. Y para todos los que estéis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial y os podéis desplazar a la provincia de Girona, a mi escuela en la provincia de Girona, en Playa Daro, en España, en la tarjeta que sale por aquí arriba, te voy a dejar toda la información. También te la dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado para que puedas reservar tu plaza. Y bueno, pues te agradeceré mucho que te suscribas y que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo poder seguir haciendo vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.